... Y esta que ven es la imagen que nos llega desde Bérgamo, en el norte de Italia. El ejército se ha desplegado allí para sacar de la ciudad las decenas de féretros que se acumulan con las víctimas del coronavirus. Todos serán incinerados tras su traslado a otras ciudades cercanas. El cementerio de Bérgamo ha superado ya su capacidad para realizar enterrados.